Unas dos horas Unas dos horas Ya que vivo sin la dicha de un amor Es muy triste algo sea la despedida Pero mi alma ya no siente el corazón Nadie queda, solo el mundo no termina Y el orgullo se nos queda en el panteón Música No se ha visto que alguien muera y que reviva Ni quien diga que nació otro nuevo sol Ni quien lleve su riqueza hacia arriba Música Se nos llega y nos vamos de un calor Música Nadie queda, solo el mundo no termina Música